Ana María Aldón muere repentinamente en el hospital tras un accidente en la piscina. El estrés le está pasando factura a Ana María Aldón. Su divorcio con su todavía marido, José Ortega Cano, y su participación en el Sálvame Media Fest, tienen a Ana María en un sinvivir. Según han comentado en Socialite y posteriormente, en Sálvame, Ana María Aldón se encontraba en casa ensayando para su actuación en el Media Fest, cuando ha llegado a la vivienda José Ortega Cano. En ese momento, Ana María ha sufrido un accidente doméstico. Inicialmente, las noticias estaban siendo algo confusas y la propia Ema García ha calificado la situación como un susto morrocotudo. Ana María Aldón ha sufrido un aparatoso accidente doméstico y acudió a un hospital madrileño. Estuvo acompañada en todo momento por José Ortega Cano, que no se ha separado de ella en ningún momento, ha comentado Kitty Gordillo, colaboradora de fiesta y compañera de Ana María Aldón. Esta manaña seguía teniendo molestias y ha vuelto al hospital, ha dicho Kitty que, al igual que Ema García y sus compañeros se preguntaban si Ana María podría estar presente en el plató esta tarde. Ana María Aldón estaba convocada, pero su participación en el programa ha sido una duda porque todo dependía de su estado de salud. Al inicio del programa, han comentado que Ana María se encontraba en el interior de la vivienda familiar y no en el hospital, lo cual era, en el fondo, una buena señal. Sobre las 5 de la tarde, Ana María ha llegado a las instalaciones de Telecinco y, minutos después, ha sido recibida por Ema García. He sufrido un tirón en el cuadríceps y se ha roto la fibra. Es muy doloroso. Estaba sola en casa, en el salón, ensayando, me he tropezado con la alfombra. Había recogido la alfombra de delante de la tele y cuando he ido a la cocina no me he dado cuenta que la alfombra estaba recogida y me he tropezado. Fue a las 9 de la noche. Nos asustamos muchísimo, pensé que me había roto algo, comentó Ana María a su llegada a Telecinco. El dolor era insoportable, recordaba Ana María todavía con el susto en el cuerpo, a la vez que le daba su lugar a José Ortega Cano. Mi marido y mi hijo se preocuparon muchísimo. Cuando terminó todo nos abrazamos, manifestaba dejando entrever que en los peores momentos siguen tan unidos como siempre. Tras confirmarse que Ana María Aldón y José Ortega Cano han comenzado a tramitar el divorcio, los acontecimientos familiares se han desatado. Gloria Camila ha decidido retirarse del foco mediático y ponerse en manos de profesionales. Gemma Aldón, por su parte, le ha mandado un recadito a su todavía padrastro y le ha dicho que ahora que está soltero, se busque una nueva novia. Ana María continúa colaborando con Fiesta, pero su fichaje por Sálvame Mediafest no ha sentado muy bien a Unicorn, la productora del programa y competencia directa de la fábrica de la tele.